Yo creo que todos lo sentimos en alguna manera, en algunas partes como en Zacatecas, como en Jalisco, como en Colima, como en Chiapas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isabel Domínguez. Bienvenidos a la antesala de laparadoja.com.mx. En esta ocasión tenemos como invitada a Rocío González Alonso. Correcto, ¿verdad? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Isabel, contenta de estar aquí. Otra vez nos tocó aquí en esta bonita plaza de armas, que se ve que sí la cuidan todos los días muy bien, está muy bonita. Así es, se me pasó a decir diputada federal. Diputada federal, por el PAN, distrito octavo, que es prácticamente todo el sur de la ciudad. Así es, muy bien pues Rocío, ya casi se va a terminar lo que es la legislatura, tengo entendido. ¿Qué quedaría pendiente? ¿Qué hay para todo esto que ya van a cerrar? Yo creo que quedan muchísimos pendientes en Cámara de Diputados. No pudimos avanzar en prácticamente ningún tema, porque si no era prioridad. Pues del presidente la verdad es que no se avanzaba en ningún tema. Y tenemos desde los temas de atención a la vivienda, de planes y programas en materia de desarrollo urbano, los temas de seguridad, los temas económicos, los temas del campo, los temas de seguridad, los temas de obras públicas y todo lo que se genera con infraestructura. Pues todo esto está pendiente. Hubo muchísimas, ha habido muchísimas iniciativas del Grupo Parlamentario del PAN, del propio Frente Amplio por México. Hemos presentado muchísimas iniciativas en conjunto, por separado, en lo individual y muchas encaminadas precisamente a buscar estos acuerdos, estos consensos con el grupo mayoritario de la Cámara. Pero pues desgraciadamente en lo corto te dicen que sí, que si les interesa, que están conscientes de la situación que estamos viviendo en los municipios, en el Estado, en los estados. Y a la hora de votarlos en las comisiones, incluso a veces ni siquiera las analizamos en comisiones, se quedan congeladas. Y bueno, pues eso es lo que estamos padeciendo. Entonces, pendientes, hay muchísimos en el país. Yo creo que todos los sentimos en alguna manera, en algunas partes como en Zacatecas, como en Jalisco, como en Colima, como en Chiapas, Sonora. En algunos momentos aquí en Chihuahua, sobre todo en nuestra sierra, hemos sentido el tema de la delincuencia organizada muy fuerte. En Chihuahua ahorita, esto que estamos viviendo con la crisis migrante, que se le suma una crisis económica al tema del fenómeno migrante en nuestro país. Y pues además, no solamente eso, sino que hay una alta posibilidad de que se dé una tragedia más con toda esta situación que viven los migrantes en el recorrido, en su paso, en su traslado hacia la frontera norte, hacia el país vecino, pues tenemos esta parte del campo, que cada vez es más abandonado, desaparecieron varios programas, fideicomisos, fondos que apoyaban al campo. Yo creo que el único programa ahorita que está funcionando y es un programa social federal, es el tema de los fertilizantes, pero como ya no hay campo, pues a dónde le pones los fertilizantes si también tienes apagado toda esta parte de nuestro campo. Y así en cualquier rubro, yo creo que Isabel, que toquemos, los números no les favorecen, ellos hablan de una disminución de la pobreza y efectivamente el ingreso, yo creo que por ahí es el tema, Coneval ha sido de las instituciones que han dejado, tanto INEGI como Coneval, que en su momento sí se habla de desaparecer a Coneval, pero bueno, han sido de las resistencias, han permanecido estas instituciones, no fueron tocadas por el gobierno federal como si lo fue el INAI, como lo fue en su momento el INE, como ha sido el Poder Judicial, como ha sido el propio Poder Legislativo, que tenemos muchos antecedentes. Yo les puedo decir con muchísima, pues, la palabra es, pues, lo lamento muchísimo que de alguna manera el rubro, al que pongamos, pues, está de alguna manera destruido, no solamente se acabaron el dinero de los fideicomisos, de los fondos, de los gastos catastróficos para la atención de enfermedades catastróficas, este, el tema es, no solamente se lo acabaron, se lo gastaron, lo desaparecieron, no sabemos en dónde está, o sea, no sabemos en dónde está porque no hay transparencia, porque no hay rendición de cuentas por parte del gobierno federal, y entonces cuando nos preguntan y nos dicen, es que vayan, pidan, pues, si pedimos información, de todas maneras no la hay. Hablan, ya me platicaste un poquito del panorama este tan lamentable que hay actualmente por parte, pues, del gobierno federal, pero tú, Carmen, aquí en Chihuahua, ¿qué puedes decirnos relevantes actividades que ha realizado aquí en tu distrito, en tu distrito, perdón, en las colonias más bien, qué es lo que se ha realizado? Pues, los diputados tenemos varias funciones, sobre todo los federales, pues, tenemos un catálogo bastante amplio de las funciones de los diputados federales, las atribuciones, pero yo siempre les he dicho que yo resumo en cuatro actividades principales, que es, pues, el tema de hacer iniciativas, o modificarlas, o quitarlas, o eliminarlas, otro gran tema es el tema presupuestal, que es lo que nos toca a los diputados, tanto locales, en los estados como los federales, somos únicos que tenemos estas facultades en materia presupuestal, y otra más es el tema de la vigilancia del presupuesto, que es toda la parte de fiscalización. Pero yo le agrego una cuarta función muy importante, que es el tema de la gestión, y por supuesto que a través de las visitas a las colonias, de la atención en casas de enlace, de las redes sociales, que ahora se han vuelto no solamente una manera de comunicar, sino de comunicar el trabajo que haces, tanto en cámara como en las colonias, sino de interactuar con la ciudadanía, y pues atendemos situaciones desde temas de medicamentos, temas de salud en general, incluso las que analizamos, temas de educación, temas deportivos, asuntos jurídicos, incluso desde intestamentarios, y muchísimos temas que atendemos en la parte jurídica, además de todo lo que es servicios públicos, que bueno, pues en muchísimas colonias, el Distrito Octavo, que es el, les decía ahorita, que es en el sur de la ciudad, lo que tenemos ahí en el Distrito Octavo es algo muy particular, que el Distrito sigue creciendo, y desgraciadamente de manera irregular, porque bueno, pues ha habido muchos asentamientos irregulares, que no tienen agua, drenaje, obviamente no tienen pavimentación, no tienen servicios básicos, mucho menos transporte, bueno, son los temas en los que estamos ahorita involucrados con el alcalde, con la gobernadora, ha sido una bandera de la gobernadora el tema de agua potable, del drenaje, desde que fue, desde que fue diputada incluso, y bueno, en su paso por la alcaldía, y seguimos con estos temas, de hecho ahorita estaremos por la tarde ahí en Ampliación Crucero, viendo un tema, nos acompaña el director de la Junta Municipal de Agua, para ver el tema de drenaje en Ampliación Crucero 1 y Ampliación Crucero 2, porque les llevamos muy buenas noticias a la gente, y la verdad es que nosotros no le competimos al gobierno federal con el tema de apoyos económicos, no tenemos como competirles en ese tema, creemos que no es el camino, y lo que nosotros hacemos como diputados federales, pues es gestionar con los gobiernos, incluso en algunos casos con el gobierno federal, aunque hasta ahorita no hemos podido bajar ni un solo peso federal para nuestro estado, y nuestros municipios, nuestros distritos, pero sí con el gobierno del estado. Es gestionar estas obras, que a veces no son tan relevantes, no se ven, pero que llegan a la casa de los ciudadanos, que es el agua, que es tener un drenaje y no tener ahí afuera una fosa que genera muchísimas infecciones y muchísimos otros problemas en el distrito. Ya tocaste un poquito este problema que tienen ustedes de no bajar los recursos necesarios para el estado. ¿Cómo se ve el paquete económico para el próximo año? Pues muy desalentador, yo lo podría dejar en términos generales con una deuda la más alta de la historia, la más alta del sexenio, vamos a cerrar con seis años del gobierno de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, pero con la deuda más alta. Estamos hablando de casi dos billones, billones con B, dos billones de pesos de deuda. Es decir, nuestro gasto en México es de este tamaño y nuestro ingreso es así. Este boquete de dos billones lo vamos a conseguir a través de la deuda y es como vamos a poder financiar pues todos los proyectos del presidente que siguen en marcha, como lo es el Tren Maya, Dos Bocas, la refinería de Dos Bocas, etcétera, las obras faraónicas del presidente y todos los programas sociales, que a decir, los programas sociales, lo hemos comentado en muchísimos foros, estamos por supuesto de acuerdo básicamente con tres de ellos, que creemos que deben de existir, el problema es que no tienen la mínima transparencia para poder fiscalizarlos, que es el tema de adultos mayores, el tema de becas para personas con discapacidad y el de becas a estudiantes, que en esos tres estamos de acuerdo y que se han venido dando en todos los sexenios. Pero pues el aumento en programas sociales, en la mayoría de programas sociales en gobiernos federales, para este presupuesto aumentó el 75%. Entonces, ¿de dónde sacas ese dinero? Pues de la deuda. Entonces, si bien ahorita van a recibir muchísima gente, más apoyos, dinero, bueno, dinero, algunos en especie de manera directa, pues sí, pero lo vamos a tener que pagar por décadas, muchísimos mexicanos, porque tenemos un déficit muy grande. Y hay un tema que también está en la ley de ingresos y que yo he estado denunciando y que también algunos compañeros diputados federales también ya han estado dando datos muy precisos. Es el impuesto, este incremento del impuesto a los ahorradores, que incluyen las Afores. Algunos hacen un análisis que no le pega a las Afores, pero las Afores están administradas por una institución financiera y ellos invierten ese dinero, generan rendimientos para las personas, para los trabajadores, y sobre ese rendimiento le van a aplicar una tasa 900% más cara de lo que venía manejándose en 2023. Entonces, ahora los que ahorran, poquito o mucho, pero que tienen esa cultura del ahorro, pues cada vez van a recibir menos rendimientos porque los intereses que les está imponiendo el gobierno federal, pues cada vez son más altos. De hecho, ha habido algunas discusiones ahí, y Carmen, vimos, por ejemplo, hace unas semanas unas discusiones algo acaloradas. Se podría ver que el Ejecutivo parece, pareciera que quiere desaparecer a algunos legisladores, o que los quiere, pues no los quiere que se expresen de alguna manera. ¿Cómo ves tú este asunto? Porque sí se ve ahí un poco también agresivo, ¿no? Mira, sabes que tenemos ahorita, con las cuestiones internas que ellos manejaron para determinar quién iba a coordinar su movimiento en el siguiente año, pues se dividieron en tres grandes bloques, los diputados de Morena y la oposición, y bueno, más bien sus aliados, y entonces, pues hay un grupo ahí de diputados federales que apoyaban a Marcelo Ebrard, y que, bueno, están intentando callarlos, porque, bueno, están manifestando, incluso ayer dieron rueda de prensa, en donde señalan, pues, las disminuciones a ciertos grupos o a ciertos rubros del presupuesto que hemos señalado nosotros en años anteriores, que, pues, antes no lo decían, pero que ya lo dicen, y bueno, han estado intentando, pues, bloquear, frenar esta participación de estos diputados. Bueno, pues ya es un tema interno de Morena que ellos tendrán que solucionar en su momento, pero creo que sí hay una convicción real de estos 40 diputados de que el presupuesto no está en las mejores condiciones, pues, somos materia abierta para dialogar con ellos y buscar hacia dónde con 23 de ellos tenemos para cambiar el destino del presupuesto de 2024. Ojalá y no se nos rajen en último momento y podamos darle ahora sí a Chihuahua, ahora sí a los temas, a los rubros que son muy importantes para nuestro Estado, como es la Sierra Tarahumara, como es el tema de migrantes, como es el tema de carreteras federales, el tema de salud, podamos darle a Chihuahua pues un poquito de respiro presupuestalmente en el próximo año si se dan las condiciones en la Cámara. Bien. Cambiando un poquito de tema, Carmen, también se resolvió ya por parte de la Corte a favor de la entrega de los libros de la SEP. ¿Tú cómo ves este tema? Bueno, pues mira, hay muchos temas que yo no coincido con la Corte, no por eso quiero desaparecerla, ni quitarles presupuesto, ni bloquearlos como sucede con Morena, ahora sí le aplaudieron mucho a la Corte la parte de Morena, cuando ahorita le quieren disminuir el presupuesto a la Suprema Corte en una cantidad considerable que los dejaría inoperantes para que por sí son tardados. Yo no comparto tampoco la resolución en este tema con la Corte y más porque incluso a algunos grupos de padres de familia les dieron el amparo y se los dejaron en firme, o sea, no solo fue como al gobierno de Chihuahua que en su momento fue una suspensión de la entrega de los libros, sino que lo dejaron firme a padres de familia. No entiendo por qué habría este doble criterio, pero respetando las instituciones y por supuesto lo que dijo la gobernadora y el comunicado que envió lo respetamos, creo que es una gran oportunidad para los padres de familia de meterse a los libros, de revisar los libros, de involucrarse en la educación de sus hijos y decidir junto con la sociedad civil y con quienes los queremos acompañar, revisar qué queremos para el futuro de nuestros hijos, si realmente queremos ese tipo de educación, que nosotros más allá del tema ideológico que por supuesto contiene, pues hay una falta de método científico que creo que para muchos que pasamos por la escuela, pues nos ayuda a mejorar el conocimiento, el pensamiento y a tomar mejores decisiones. No comparto la decisión de la Corte, pero la acatamos con dolor del corazón, por supuesto, pero la vamos a acatar y bueno, pues aquí digo, es la oportunidad de los padres de familia y por supuesto, lamento mucho que esto se vea para Morena como si fuera un juego de ¡Ah, les ganamos! Les ganamos a la gobernadora, para ellos es un gran triunfo ganarle a la gobernadora, a nuestra gobernadora Maru Campos, pero al final lo que está en crisis o lo que está en una cuerdita floja es el futuro de los jóvenes, de los niños, de las niñas, de los adolescentes. ¿No podría haber ahí por parte de ustedes algún plan B, el buscar, apoyar a por ejemplo a los padres de familia, informándoles un poco más sobre esto? Sí, y ya hemos tenido en la Cámara de Diputados por lo menos tres reuniones, en donde nos hemos estado reuniendo con sociedades de padres de familia a nivel nacional, que estamos trabajando en estos aspectos, en solicitar que en su momento, para un siguiente año escolar, si haya la participación real de padres de familia y se puedan hacer las modificaciones a los libros en los que no están de acuerdo. Si estamos trabajando con ellos, no solamente lo hemos señalado en los medios de comunicación o lo hemos señalado políticamente en este tema, sino que hemos estado trabajando con los padres de familia a nivel nacional como diputados del Grupo Parlamentario del PAN y seguramente lo haremos también aquí en Chihuahua. Perfecto. Tú también, otra pregunta, ¿verdad? También como política, como mujer, ¿cómo ves las reelecciones que hubo ahora en Congreso del Estado por parte de Adriana Terrazas y también por parte de Miriam Hernández? ¿Cómo la ves otra vez? Yo creo que ahorita es el momento en Chihuahua de las mujeres. Yo cada vez veo más mujeres participando y yo siempre lo he dicho, yo no soy una mujer que venga del tema feminista, de hecho no lo comparto en muchísimas cuestiones, no comparto el tema feminista. Por supuesto que estoy muy clara en que el tema de la violencia contra las mujeres es una realidad y estamos trabajando también en diversos temas por diversos medios, a través del partido, a través de los diputados, a través del mismo trabajo legislativo para erradicar este tema de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, creo que estamos ya listas, ya nadie nos puede decir que a las mujeres si estamos listas o no para participar en política. Creo que Adriana lo hizo muy bien en el año que estuvo de presidenta y me parece que Miriam también ha hecho un gran trabajo en el tribunal. Yo creo que esta parte de reelección que también se nos da a muchos diputados en algún momento, pues te sirve, es una ratificación para decirte, oye, pues lo hiciste bien, mejoralo, mejoralo. Y entonces yo celebro que tengamos en los tres poderes ahorita contemos con mujeres al frente y no porque sea un tema de mujeres, sino porque son mujeres preparadas, mujeres que conocen de sus temas y mujeres que además no solamente están preparadas y conocen de los temas, trabajan. No solamente llegan y se toman la foto, sino que están involucradas en sus temas. Sí, como bien lo mencionas, ahorita pues están al frente de los tres poderes aquí mujeres, pero para el 2024 se podría dar que esté alguien en la presidencia, pues una mujer. ¿Tú crees que en este caso Xochitl le podría ganar a Chembao? Yo la verdad no tengo ninguna duda, te voy a decir, porque más allá de las encuestas que ya vamos a tener una guerra de encuestitis, digo, las traemos desde hace tiempo, yo en mi experiencia como, en mi caminar como política en los distritos, cuando he pedido el voto, tú sientes el ambiente de la ciudadanía. Y entonces a través de las redes sociales, a través de gente que a veces sí sabe que eres política, sabes que eres diputada, pero no se involucra mucho en el tema político y luego de repente te mandan un mensaje, oye, yo que me quiero registrar, sí me quiero registrar en el frente, pero yo voy con Xochitl. Y entonces, ya cuando es Xochitl, oye, yo quiero una foto de Xochitl, yo quiero esto, oye, dile a Xochitl que venga a Chihuahua, que venga a Parral, que vaya a Juárez. O sea, tú ves un ambiente muy espontáneo en la ciudadanía, no es algo que Rocío González como diputada del PAN vaya y le diga a las colones a las señoras, oigan, va, es que es Xochitl y es que no. Las señoras nos dicen, Rocío, consíganos una calcamonía de Xochitl para los celulares, ya estamos en eso, por cierto. Entonces, eso me lo ha dicho la experiencia, de que cuando es orgánico, cuando es de manera espontánea por la ciudadanía, los resultados siempre nos favorecen. Y yo estoy clara que más allá de las trampas que puedan hacer, de lo que le puedan meter a las encuestas, del dinero que quieran repartir en todo el país, estamos listos en México para regresar y retomar el rumbo de rescatar las instituciones y rescatar nuestro país. Nos va a llevar tiempo, pero lo vamos a hacer. Por supuesto que vamos a regresar el dinero donde tiene que estar para fortalecer a los estados, para fortalecer a los municipios, que deben ser claves siempre. Los municipios deben ser la institución más fortalecida presupuestalmente para que se puedan dar las condiciones para los ciudadanos. Y yo creo que eso, sin duda, lo vamos a regresar con sueños. Entonces, el 2024 seguro... Seguro que regresamos a Los Pinos y vamos a tener la mayoría en los congresos locales, en la mayoría de los congresos locales y la mayoría también en la Cámara, que nos va a permitir no aplastar, no decir como ellos nos dicen cada vez que presentamos o hay algo. Ya ni se esfuercen por presentar reservas al presupuesto. Ya saben que van a ser los votos en contra. Los diputados del PT, por ejemplo, siempre se burlan en ese sentido. No se trata de una mayoría aplastante. Lo que queremos es tener la mayoría para recuperar este Estado de Derecho, estos programas presupuestales y estos apoyos que se daban a los estados y a los municipios para fortalecer sus policías, su campo, su educación, su cultura y muchos, muchos otros temas. Excelente. ¿Qué sigue para Carmen? ¿Más política? ¿Sigue en otros proyectos? Pues mira, yo creo que lo que la ciudadanía decide en su momento, por supuesto que a mí me gustaría, y lo digo muy claro, ir a la reelección. Creo que tengo todas las condiciones. Creo que mi trabajo es parte de lo que puede hablar por mí. Estoy lista para continuar tres años más en la Cámara y que va a ser un tiempo distinto. Por eso me encantaría regresar tres años más a la Cámara, porque teniendo un gobierno ahora sí que piense en los estados, entonces ahora sí voy a poder decirle ahí en la Cámara, oye, yo necesito para planes y programas de desarrollo urbano en mi estado y entonces que puedan mandar dinero para eso, para el tema de pavimentación, para el tema de seguridad y poder ser parte de estos cambios que tienen que regresar a nuestros estados. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar? Pues saludar a los chihuahuenses, decirles que estén pendientes, ya viene la discusión del tema del paquete económico a partir de, pues tenemos hasta el 20 de octubre para la discusión de ley de ingresos y hasta el 15 de noviembre para el tema del presupuesto de ingresos. Que nos sigan en las redes sociales, que nos sigan en las páginas, que estén pendientes de que estamos trabajando realmente por mejorar las condiciones de nuestro estado y de nuestra capital. Perfecto, pues te agradezco y recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales de laparadoja.com.mx. Hasta la próxima.